Hoy estamos con este desafío importante que nos plantea nuestro país, que es trabajar. Y en representación de todas las escuelas de formación profesional municipal que hay en la ciudad de Mar del Plata, hoy elegimos una, que es la Escuela de Formación Municipal, justamente número uno, que cumplió 50 años y nos recibe justamente aquí su director, el señor Abel Latorraca. ¿Cómo estás, Abel? Gracias por recibirnos. Gracias, Lidia, por estar con nosotros, visitándonos acá en la escuela. La verdad, estamos admirados de todo lo que fuimos viendo y ahora vamos a mostrar a través de nuestras cámaras. Contanos, ¿qué es el perfil del alumno que se acerca acá? Bien, vos dijiste bien, la municipalidad tiene 10 escuelas municipales de formación profesional. Esta es la número uno. Nosotros enseñamos oficios y tratamos de recuperar lo que sea la cultura del trabajo. Los alumnos vienen a buscar básicamente todas las herramientas necesarias para poder manejarse los distintos oficios. Nosotros nucleamos la escuela en lo que yo llamo oficios un poco duros y otros oficios un poco más artísticos, que ustedes ya tomaron algunas imágenes. Y lo nucleamos por familias. Entonces tenemos la familia profesional de carpintería y dentro de la familia carpintería tenemos distintos cursos de carpintería de obra, carpintería modular, reparación de muebles. Tenemos la familia profesional del área mecánica del automóvil, con cursos de armado de motores, de reparación de caja de cambio, inyección electrónica al automóvil. Tenemos dentro de la familia profesional el sector metalmecánico, cursos de tornería, de soldadura, de herrería. Y después trabajamos mucho en la escuela y hacemos convenios con distintas cámaras de Mar del Plata, que en realidad son los empresarios los que nos dicen a nosotros cuáles son los requerimientos del sector. Muy importante toda esta información. A veces uno no conoce todo esto de cómo sale ya el mercado laboral y a la vez ofrece un servicio a las empresas, los alumnos de acá. Para finalizar, Abel, te pediría que nos digas con qué títulos salen y qué validez tiene el título de egreso de acá. Nosotros tenemos títulos que están avalados y firmados por la DIEGEP, la Dirección General de Escuelas de la Provincia de Buenos Aires, y algunas certificaciones que son muy de la región, que necesita de la región, todavía no están nomenclados en DIEGEP y tienen una firma del señor Intendente o del Secretario de Educación de la Municipalidad del Partido Popular.